wurdense de aire comienza Holdénsela ahí, Renúmenla Wall Renúmenla Wall de la izquierda Renúmenla Wall y Holdénla CBD Renúmenla Wall, ahí va Ya tienen trapeadas KRLR pero de azul ya no salen Réoldo, parapaz vás 3 Está acá arriba, está acá arriba Está agarrado, está paralizado Volen, 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 volen Van a atacar, full sumo, full sumo Trayense full combo en 3, va 1, 2, 3 Vuelven ahí, salen ahí, renueven las bols y full sumo Renueven las bols, renueven todas las bols Combo en 3, va 1, 2, 3 Vuelven ahí Venga, 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 venga Vengan al sub, rápido Cámbiense la Super Sido, rápido Mate la Super Sido, ahora Super Sido, Super Sido y volen a la derecha Volen a la derecha, holden la serie a la derecha en Super Sido Y ahora, dale, mantéganlo en C Listo, Icaro en 3, escuchen Icaro en 3, va 1, 2, 3, mantienen en Icaro Full Icaro, full Icaro, full Icaro Mantéganlo ahí, mantéganlo ahí, mantéganlo ahí Escuchen, muévanse, mantéganlo en Icaro Listo, mantéganlo en Icaro A la derecha del orco 2, 15 a la derecha del orco Ah, te lo maté 1, 2, 3, pegadme 2, 6, 5, 6, 6, 6, 7 , 1, 2, 1 Sonde teра, hola 1,2,3, agarra el tapo por el otro Ahí va el menaca en la puerta Paralave, paralave, luchadla Ahí está, conténese Vengan a la izquierda Ahí está, mantén la bolsa Maten todos los bichos Maten todos los bichos Y cañen la bola Escucha, empiecen a bolear ya atrás Antes de que fueran los bichos Más de la bola Cierremos Salen. Salen. ¡C我要! Escucha. Salen, salen Al senty taja Desej 前 ¡Vamos! 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 ¡Volean alrededor al norte! ¡Volean alrededor al norte para que no volen! ¡Ahí está! ¡Agarran a Banco! ¡Agarran a Banco! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A listo, rápido, rápido Uy boludo Está listo, está listo, rápido a la derecha Está atrapado, está atrapado Pegle full, peguele full, peguele full Y está quédense, está hardcore Pegle full y yo me voy a volar Si, si, kill everything Pegle, peguele CD mientras Y maten el sub, peguele CD se muere Pegle CD se muere, peguele CD se muere Maten todo el sub, maten todo el sub Tiren ue, tiren Pero no de juego No, no, no No, 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 no No, 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 no Tiren ue, tiren Tiren ue, tiren Se repicó Se repicó Se repicó Se repicó Se repicó Tiren ue, tiren ¿Es hielo de nuevo? Sí, es hielo de nuevo El resto de la gente Tomen todos, vengan, pinche Twinkie Entra en pull Combo se den 3 Va, 1, 2, 3 Manténgan la disemencia Escucha, Santi y Tom Ah, manténgan la disemencia Bien Empiecen a voler atrás chupapi Que acá están, maten todo Y pasen a la izquierda Y pasen a la izquierda Tomen visión full a la izquierda Pénganse todos y maten Escucha que hay falta Voy a pasar hacia adelante Y a la izquierda Dale, te dejo yo Yo paso al sur Vos a mi izquierda, Santi No renueven ninguna vuelta Pasar, dale Va, combo se den chupapi en 3 Va, tomás bolsa, no Ok, chupapi entre España No se ven a atacar A ver un Toribisu, Toribu, Toribu, Toribu En 3, 1, 2, 3 Mantiene ahí Codo, le hacemos un para push La línea del norte se mueve toda a la izquierda La línea del norte, Twinkie, Sura A la de 3, se muevan a la derecha Para push, norte, derecha en 3, va 1, 2, 3 Paralice alguien Paralicen Movete 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 Ahí está Tinchete Moves sur derecha Grimmy move Bison 3, Tinchete Paralicen Moves sur derecha en 3, 1, 2, 3 Movete Tincho Grimmy move Movete Tincho Paralicen Moves sur derecha Moves sur derecha 44 Para el triple 4 Abre la pca Owe Abre la pca Abre la pca 2 3 4 6 9 10 Suelten, suelten, va. Una, suelten. Una, dos, tres. Buenísima, buenísima, buenísima. Ataque a esa chicha a la orden. Ataque a esa chicha a la orden. Departamento de esa lichonería, por favor. Mira, más vamos a decir que me lo quiero que por suelte a los ojos. Mira. Fulte acá, fulte acá, fulte acá. No se muere, no se ponió nadie. Sigue le pegando, sigue le pegando, no me sirve nada. Más, 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 más. Ok, paren, va como en tres, va. Una, dos, tres. Venga, rápido, venga, rápido, que no te caen de nuevo. Falten, jalten, jalten, jalten. Ok, pare, va como en tres, va. Dos, tres, puede ser, puede ser. Tira, gana! Tira, iiras lugar, dura. Tira, noia! Tira, noia! Lo tengo que llegar. Usted murió. Vamos a ¡Mater! Qué rico ¡Mater! Manten a Kane, Manten a Kane, 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 Kane. Manten a Kane, 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 Kane. Claro que no sé dónde murió todo. Manten a Kane, Manten a Kane. Daniel. Mira, mata a Kane, mata a Daniel S. por la derecha, mata a Daniel S. por Logan. ¡Buye! Vamos, a mí me está persiguiendo Arropante. Ok, escucha, venga Norte, venga Norte, venga Norte, venga Norte, venga Norte. Agarra a Arropante, Arropante, Arropante... Venga, que凄o enfoqué al capitán de la ualia, que llega la loris... Derecha, venga. Fue directa, la muñeca. Ya a este hombre, se bloodora con la aldea. ¡Hacenlo-ентовario! El piano sale a este Deswegen se está inventando como apoya la imagen. ¡Vamos humildemente después de esto! pacheritas 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 pcheritas mas y mas Pретara, Mantinez que surge tsf ok escuchen staquense�� el mundo de nuevo no pedusa afuera sabes que hace un tanto pongo para ver mi No vayan para la derecha, están lureados. No lo saben por los que vamos a ver. ¡Escúchame! ¡Escúcheme! ¡Véganse a bomba para Esqueletón! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Norte, Norte, 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 Derecha! ¡Ok, matan a Yuwao, matan a Yuwao! ¡Matan a Yuwao, matan a Yuwao! ¡Ok, otra vez para ver Sorce! ¡Otra vez para ver Sorce! ¡Suban, suban! ¡Ya venga Norte, venga Norte! ¡Y agarren las picas! ¡Picas, picas, picas a la derecha! ¡Norte, Norte, Norte! ¡Llego! ¡Llego! ¡Norte, Norte, Derecha! ¡Derecha, Derecha! ¡Poison, Poison, Poison, Poison! ¡Poison, Poison, Poison! ¡Igual! ¿Sigue con ellos? ¡Sigue con ellos! ¡Paren de pegarle! ¡Paren de pegarle! ¡Paren! ¡Paren! ¡Crit Combo, paren! ¡Pegada! ¡Pegada! ¡Pegada Fútbol... ¡No! ¡Pegada D! Ok! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! jajajaja maten a tarabareg, maten a tarabareg si, si, si pin a tarabareg, pin a tarabareg pin a tarabareg con perro y chica, ya estoy asimilando en la mitad, ya voy a entrar ¿yo qué? con perro con perro con perro son igual las maldichitas son igual las maldichitas se levanta dos güey, como unos 30 yo creo